Se acerca el día Se acerca el día en el cual En el cual Tengo que lavar la ropa porque hay un montón de prendas ahí sin lavar No, 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 no Eso no es Se acerca el día de verdad El día de verdad El día que me tengo que duchar porque llevo días sin ducharme Es broma Me ducho todos los días Se acerca el día El día El día En que voy a México Buah tío, voy a conocer al presidente No, 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 no No voy a conocer al presidente Es que me subo, me subo porque es que esto Me ha pasado en la vida y no sé Si lo voy a hacer otra vez más en mi vida El día de México, esperemos que sí, pero esta vez Sí, es de verdad, no estoy mintiendo Voy a México Voy a México tío Voy a México Muchos lo sabéis desde las redes sociales Llevo semanas diciéndolo Que voy a estar en México Y queda muy poco para que ese día llegue Es el día En el cual No, 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 ya está bien por lo de ducharse Por favor, es que no sé por qué se me ha pasado eso por la cabeza Amigas y amigos de México El 30 de septiembre 1 y 2 de octubre Estaré en el EGS de México Electronic Gameshow, un evento que muchos de ustedes conocéis Y que a mí me han invitado Y tengo muchas ganas de ir Tengo mucha ilusión de poder conocerse a todos Y comer fajitas y burritos Y pocos, ¿eh? Que ganas tengo, tío, de verdad En serio, o sea De verdad que sí, de verdad que sí Eso sí, me han dicho que no beba agua de allí Porque a lo mejor, claro, como estoy acostumbrado a este tipo de agua Si bebo el agua de allí, pues me puede entrar Vamos, o sea, flipa Que a lo mejor no me podéis ver ni el pelo Y tengo que estar en el baño del EGS Durante tres días, así que vamos a ver Lo que yo como allí, ¿sabes? Pero bueno, no es importante la comida Lo importante es que hoy voy a estar con vosotros En ese evento Durante tres días Estar allí los tres días Con mis compañeros Chinchito y Tonacho Sabemos los tres que venimos de España Pero también hay más compañeros Tendréis la página web del evento en la descripción Electronicameshow.com Por si queréis, por no sé Sabéis más info de lo que hay Pero os voy a contar breve lo que hay, ¿vale? Os voy a contar lo que hay Hay muchas actividades Muchos que eres eres Hay zona retro Hay zona de cosplays O sea, si te gusta disfrazarte Pues tío, o sea, lo petas ahí Porque allí, ahí puedes demostrar realmente Pues tu disfraz Sí, tu disfraz No sé No sé Sí, tu disfraz Torneos también tienes Tienes torneo de Super Smash Bros De League of Legends De Overwatch De FIFA Y también, pues no sé Pues si me quieres ver Si me quieres ver Pues allí estaré O sea, os digo una cosa Yo no sé cuántas oportunidades tendré En mi vida en México Esto es flipante Es alucinante Que tenga esta oportunidad De verdad Así que Me haría mucha ilusión Que estéis por ahí De verdad Porque no sé De momento Como va a ser todo Si voy a estar En una habitación Si voy a estar paseando por el evento Que imagino que algún hueco Pues espero poder tener Para pasearme por allí Y tal Pero Joder Lo más importante es que Os pueda conocer a muchos de vosotros De verdad Hay mucho que podáis hacer en ese evento Tenéis el enlace en la descripción Y creo que ya la preventa De los boletos Está ya Lleva ya unos cuantos días Pero aún tenéis tiempo De poder adquirirla Si sois del Estado de México Ciudad de México México DF Joder Ese gallo No sé por qué Bueno Quitamos el gallo Si soy de la capital Está en el centro Banamex Tenéis los detalles Todos detalles Ya os digo en la página web Por si se os olvida O lo que sea Yo lo digo Para que lo tengáis en cuenta No sé Es que Yo es que Lo estoy diciendo Pero en la vida He paseado por allí Ni en la vida lo he visto O sea Va a ser completamente todo nuevo Estoy flipando Porque digo Venga va voy a estar allí Pero no lo conozco Y vosotros podéis que lo conozcáis Y es como ¿Sabes? ¿Me entendéis? Pues ok Que ahí nos vemos Que de verdad Que tengo mucha ilusión Que quedan pues diez días Prácticamente Si lo veis hoy Día Lunes 19 de septiembre Si Si lo veis hoy Pues que sepáis que Que hay diez días Así que Gua Gua tío O sea Joder lleno hasta de De babas Bueno pues eso Intentaré Llevar mis mejores galas Y no ducharme Y no ducharme Para que me... No, no, broma, broma Ahora que veis Por favor, por favor Que os espero allí Que de verdad que tengo mucha ilusión Y quería decirlo en un vídeo Así que Hasta prontito México Adiós No, no, broma No, broma No, broma Cómo